El colombiano La escuela ya está caminando, dejándose mirar de amor y de paz Yo aprendo, hijo suyo, con el corazón Prensa Escuela, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión Ser tallerista, Prensa Escuela para mí es un acto de amor Tanto personal como profesionalmente, porque nos inspira cada día a ser mejores A reconocer el entorno en el que habitamos Y reconocer las realidades de todos esos chicos que hacen parte del taller Creo que la confianza es algo que marcó mucho fue este proceso como tallerista El saber que a pesar de que no lo veo, yo sé que la otra persona está ahí Y que era importante todo lo que me tenían que contar La experiencia de compartir con mis compañeros fue muy maravillosa Porque me encantó poder conocer otros puntos de vista Y ponerme en el lugar del otro Así dándome de cuenta que el mundo es demasiado diverso Y de que no siempre alguien va a pensar igual a mí Sino que hay tantas mentalidades como estrellas hay en nuestra galaxia Yo creo que cuando los chicos llegan a Prensa Escuela Tienen unas expectativas muy grandes y se van con unas mayores Y siempre quieren volver Porque sienten que esto es un espacio de diálogo Sienten que es un espacio en donde están siendo escuchados Y también es importante para ellos como adolescentes Que sientan una figura que los pueda escuchar Entonces siento que eso le puede aportar también a la educación Porque los maestros deben de ser esa figura de escucha, de acompañamiento Y creo que es importante Puedo destacar que aprendí en Prensa Escuela También estoy creo que en muchas cosas Si tuviera que elegir una Creo que tiene que ver con la empatía Creo que es sobre todo la empatía para uno saber escuchar Y saber conectarse con la sensibilidad que nos puede unir a todos En relación a los estudiantes Jesús enseña mucho a antes de juzgar Escuchar las opiniones y los puntos de vista de los demás Y no simplemente quedarse con un lado de la historia Sino si usted va a contar algo Hágalo desde un punto de vista objetivo O con la mente abierta Escuchar las opiniones de los demás Y no cerrarse en un solo lugar Es un espacio para que los chicos reconozcan Que son seres humanos con realidades Y que aparte también van a conocer otras realidades Yo creo que el contacto humano A pesar de la virtualidad se ha dado Y se siente ese cariño Tanto de los compañeros talleristas También como de los coordinadores Y de los chicos Y es ese encuentro con el otro Lo que también es importante para uno como persona Uno escucha historias Y como que se relaciona con esas historias Uno como que logra apreciar más Entonces esas experiencias que me han quedado Tienen relación con experiencias de otros Que se pueden aplicar a mí Y que por esto yo las empiezo a apreciar más O a vivir más Yo defino la ciudadanía con una sola palabra Participación Si lo que uno vaya es aprender Y también mucho interactuar con las demás personas Porque unos compañeros dicen una cosa Otros dicen otros argumentos Entonces ahí se arme un debate Que ya uno lo lleva a seguir y a seguir Y en el momento de la escritura Uno lo puede asociar a cosas que le han pasado Anécdotas que uno quiere Uno no siente que es capaz de decir en voz Así que se expresa por medio de la lectura En la escritura Y sobre todo creo que uno muchas veces está como en una burbuja Y lo noté en el taller Cuando los chicos ya empezaban a interactuar entre ellos Hacían como click Era algo muy chévere Porque antes como que no se animaban a hablar O les daba pena Incluso algunos decían como Ay no, es que hay que prestar prender la cámara Pero cuando se empezaron a conocer entre ellos Y empezaron a ver que todos de pronto estaban en el mismo grado O que todos estaban como pensando cosas similares Así estuvieran realidades diferentes Los empezaban a intercalar todas esas experiencias que tienen Y todo lo que han vivido Y había un momento como en el que ya se unían Y en ese momento como que se hacía un ambiente más ameno Empezaban a compartir Y eso como que les quitaba un poco de pronto Como el freno para hablar Por decirlo de alguna manera Entonces como esas diferentes maneras De enfrentarse a esa ciudadanía Es relevante como para los espacios educativos Más allá del colegio Que muchas veces es un espacio para despejar esas ideas Que traen del colegio Que a veces son impuestas Entonces los chicos pueden como desarrollarse Con mayor libertad Dentro de sus espacios pues como creativos Que tienen a la hora de desarrollar Como lo que se propone en el taller Que son pues como los textos En los que ellos expresan pues como esa manera Que tienen de ver el mundo Y de relacionarse con el mundo Yo definiría la ciudadanía en una frase Yo la definiría con la frase de Marco Tulio Que un buen ciudadano es aquel Que no permite las injusticias que ve Yo creo que la educación puede aprender De la comunicación la importancia de la cercanía De validar por ejemplo los estados de ánimo Y eso es lo que permite de alguna u otra forma Las herramientas de comunicación Y era lo que también mencionaba ahora De no solo hablar desde lo magistral O desde lo teórico Sino también preguntarnos Que le gusta a esa persona E interactuar con ella Desde dinámicas entonces más creativas Y más divertidas Creo que esa combinación de educación y comunicación Es bastante poderosa Para transmitir un montón de significados Y de temáticas A mí me han ayudado mucho La manera de pensar y expresarlo Porque yo antes era una persona En la cual yo No, esto No, esto sí O esto no Entonces hay muchas dudas Pero ya con el taller Ya estoy más seguro de lo que quiero Ya voy es al grano Y ya escribo cosas con coherencia Fue un complemento muy bueno Que yo nunca me había imaginado O lo había visto de una manera tan clara Y que efectivamente Entonces existe un enlace Desde lo que se puede ver De la educación y de la comunicación Y entonces lo intentamos pensar Desde el lugar personal Y también desde lo que podemos hacer Con los estudiantes ¿Cierto? La verdad me gustó Lo que sucedió en mi vida Fue fascinante Porque de esta manera Puedo salir sobre mi zona de confort Que siempre era Escribir sobre mis sentimientos De manera narrativa Yo creo que Esta experiencia de prensa escuela Es muy significativa Para los estudiantes De comunicación social Como es mi caso Porque como bien les dije Mi experiencia es un reto Sobre todo porque Es casi que volcar un poco Todo lo que hemos aprendido En la carrera Y ponerlo al servicio De otras personas En este caso De los chicos Que asisten al taller Y que desean Escribir historias Y hacerlas significativas Un tallerista de prensa escuela Significó para mi Un aprendizaje muy grande Porque me di cuenta De que hacer las cosas Por amor Más allá De por compromiso Es más importante Y que esa motivación Es lo que uno necesita Para despertarse día a día Con ganas de hacer las cosas El colombiano La cara ha cambiado Nada es igual Y prensa escuela Ya está caminando Dejándose en miras De amor y de paz Prensa escuela Un sueño de amor Y un mundo mejor En cada colegio Y en cada grupo Antioquia una nueva pasión Leo, aprendo Hijo suyo Con el corazón Con el corazón En cada escuela Nuestro orgullo Es el espacio De nuestra opinión